La propuesta viene del congresista Alejandro Muñante Barrios, establecer la obligación de usar la bandera nacional todo el día lunes en las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades de la educación básica en el sistema educativo peruano. La actividad de aislamiento de la bandera se regresará al inicio de las actividades lectivas semanales, cuidando de no exponer a los alumnos a la aglomeración y la interpedia de forma más prolongada. El Minido, por el intermedio de la Dirección General de Educación Básica Regular, mediante informe 00449-2023, Minido, concluye que el proyecto normativo es viable, con observaciones señalando que el estudiante propicia la vida en democracia a partir del reconocimiento de sus derechos y deberes y de su comprensión de los procesos históricos y sociales de nuestro país y del mundo. El Consejo Nacional de Educación concluye que el proyecto de ley 578-22 propone acciones que ya vienen realizando las instituciones educativas en cumplimiento de diversas normas dispuestas por el Ministro de Educación, y además esta iniciativa legislativa interfiere en competencias que corresponden exclusivamente al órgano rector al tratarse de medidas educativas. El CINEACE considera que la instancia idónea para ponderar íntegramente su aplicación es el Ministerio de Educación. La propuesta legislativa tiene un impacto positivo en el ordenamiento jurídico nacional debido a que concretiza el mandato constitucional contenido en el artículo de nuestra Constitución Política, respecto al significado e importancia de los símbolos patrios, en especial la bandera nacional. La vigencia de la presente ley permitirá fortalecer el respeto y la valoración de los ciudadanos hacia los símbolos de la patria, especialmente con nuestra bandera nacional, así como consolidar la identidad nacional, los lazos de identificación y solidaridad entre los miembros de la comunidad nacional, contribuyendo, contribuyendo asimismo a fortalecer la participación de los estudiantes peruanos en la defensa de la soberanía de nuestro Estado, así como la seguridad nacional. Asimismo, esta iniciativa legislativa afecta de manera positiva la formación de las nuevas generaciones, a quienes se les inculca amor a la patria y por sus símbolos, como la bandera, que es y debe ser motivo de orgullo y unión entre todos los peruanos, así como entender y valorar la soberanía y seguridad nacional. Conclusión, con las consideraciones expuestas y de concluir con lo previsto en el artículo 70, literalmente, del reglamento del Congreso de la República, la Comisión de Educación y Comunitario de Deportes recomienda la aprobación del dictamen recaído en el proyecto de ley 578-2022-CR, con el texto sustitutorio, siguiente, texto sustitutorio, ley que establece la obligación de usar la bandera nacional e instituciones educativas a nivel nacional. Artículo primero, en el marco de la ley 3630, ley que autoriza el uso del dictamenio de la bandera nacional y dispone la conformación de comité intersectorial para la difusión de los emblemas nacionales, se establece la obligación de usar la bandera nacional todos los días lunes y las fechas efémenes en las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades de la educación básica en el sistema educativo peruano. Artículo segundo, difusión. El Ministerio de Educación organizará espacios pedagógicos en las diferentes áreas académicas de acuerdo a los niveles y modalidades de la educación básica para dar a conocer el significado e importancia de los símbolos patrios, la soberanía del Estado y la seguridad nacional en todo el sistema educativo peruano. Artículo tres, responsables del cumplimiento de usar la bandera nacional, son responsables del cumplimiento de los dispuestos en el artículo primero de la presente ley los directores de las Direcciones Regionales de Educación, DRE, de las Unidades de Gestión Educativa Local, Gugel, y de las instituciones educativas. Artículo cuatro, sanciones por el incumplimiento de usar la bandera. El incumplimiento de los dispuestos en la presente ley será considerado como falta pasible de sanción disciplinaria para los responsables indicados en el artículo tres. Disposición complementaria final, artículo único, déjese en efecto el artículo cuatro de la resolución ministerial número ciento ocho de veintidós minero y cualquier otra norma legal que se oponga a lo dispuesto en la presente ley. Y señores, si alguien quiere agregar, acotar a lo manifestado en esta ayuda a memoria, puede manifestarlo. Progresista Sánchez. Gracias, presidente. Sí, en realidad para expresar mi apoyo al proyecto de ley que se está presentando, solo que esto también debe tener un criterio de discrecionalidad, y voy a sustentarlo, porque precisamente hay instituciones educativas o regiones del país donde el clima, las propias condiciones de infraestructura, ponen en riesgo, no solamente en ocasiones, por ejemplo, si hay lluvias, es un intenso calor, intenso frío, las horas excesivas que pudieran estar, evidentemente, al inicio de la institución educativa, de un evento, una ceremonia, donde en ocasiones hay instituciones que abusan de este tipo de, y pues una ceremonia de una hora, Dios santo, pues es un cambio. Entonces, y también, bueno, en el tiempo en que yo estaba en educación básica, hacíamos así todos los lunes, pero entre los niños que llegaban tarde, y el tiempo del ordenamiento y etcétera, se nos iban siempre las dos primeras horas lectivas, y entonces se alteraba, evidentemente, ya sabíamos que el día lunes el curso este siempre había solo la mitad del tiempo de hora lectiva. Entonces, viendo que el interés superior es la educación cívica y los bancadores patrios, que me parece correcto, hay que ver también en su aplicación cómo los otros bienes educativos intangibles, como el horario, etcétera, también se respetan y se incorporan en este muy importante proyecto de ley. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias. Sí, muchas gracias, presidente. Solamente para poder precisar que la norma busca corregir algo que está sucediendo en los últimos años. Me ha tocado a mí, en mis actividades de representación, tomar conocimiento que hay colegios incluso en Lima, donde no existen esas implicancias climatológicas, que no existen en el pabellón nacional los días lunes o la bandera nacional. Entonces, creo que es oportuno poder reafirmar el patriotismo de las escuelas a través de un proyecto de ley, considerando, estimados colegas, que más allá de las ideologías o las posturas que podamos tener, hay algo que nos une y es la patria, el amor por el Perú, el amor por nuestros símbolos patrios, y considero que esta norma es sumamente importante. En aquellos lugares donde existan algunas implicancias, como lo señaló el congresista Sánchez, por supuesto que ahí se tomarán las previsiones necesarias, porque el lizamiento del pabellón puede ser incluso cuestión de breves minutos, con el director responsable sin la presencia de alumnos, cuando por supuesto haya lluvias o algún efecto que podría significar una afectación para los niños. Pero acá lo que se busca empoderar, presidente, y resaltar es el espíritu, que es deber a una patria tan importante, tan vital, en la formación de nuestros estudiantes, que es el saneamiento de la bandera nacional. Gracias. Entonces, congresista, acepta usted la propuesta del congresista Sánchez, que podamos con la carga de relación para flexibilizar en alguna zona que le está indicando. Congresista, ¿qué habrá? Congresista, primero congresista, infante, luego congresista, ¿qué habrá? Gracias, señor presidente. Para entender, nosotros todos hemos pasado por la escuela. La hora de nosotros la formación, cuando nosotros nos enseñábamos, no sé si ustedes se han olvidado, cubran, defente, pares de derechos. Eso era para qué? Para izar la bandera nacional, porque es un símbolo patrio que en verdad nosotros nos estamos olvidando de que son símbolos que nosotros tenemos que aprender desde pequeño o querer. En la hora de las formaciones de las siete y media ocho, donde el sol no quema. Todos hemos formado, nosotros somos del norte, estado de la selva, y hemos formado a esa hora donde el calor del sol es pequeño. Pero lo más importante es la conciencia cívica, el saber valorar el izamiento de nuestro símbolo patrio. Lo que sí podría quedar acá más claro serían cuáles son en el artículo 4 referido a la falta y sanciones, qué sanciones y qué, perdón, van a incurrir en las direcciones regionales de educación, en las UGELs, en los centros educativos. Porque muchas veces se hace lo que el director de las diferentes, de los diferentes sectores, sea de la UGEL o del mismo director, se hace o no se hace. Pero de menos nosotros acá dejan las malas que sanciones, porque este reconocimiento a nuestro símbolo patrio va a crear mejor nuestra conciencia cívica. Gracias, señor presidente. ¿Qué habrá? Gracias, señor presidente. Yo creo que no es necesario volver a nada, porque ese es el criterio del director. Si yo soy director de un colegio y está lloviendo, no voy a usar la bandera, porque no la puedo usar tampoco. Entonces yo creo que queda el criterio. Ahora, con todos los problemas que tenemos nosotros, hay que reforzar la identidad y la bandera es lo que nos representa. Veamos los peruanos cuando van a un evento deportivo en el extranjero, lo primero que se pone es su bandera, como se pone en todo. Y eso se aprende de chico. Yo creo que esta es una medida que lo único que hace es reforzar la identidad ante todos los problemas que tenemos en los chicos. Fíjese, Colombia, en su lucha contra la FARC, y vino acá y el presidente Uribe dijo, yo me copia algo a los peruanos. Que se toque el himno nacional al inicio de los programas de televisión y de radio y al mediodía. El himno. Porque hay que estar en una pelea con todos los problemas que tenemos hoy día. Entonces yo considero que, además, como bien ha dicho el congresista muy antes, el enlizamiento de la bandera dura un minuto. Forman los chicos antes de entrar a las aulas, se guiso a la bandera y entran a las aulas. No hay himno. No hay himno, ese es criterio. Nosotros siempre hemos, del enlizamiento de la bandera, cantar el himno. ¿Cuánto duró el himno? Tres minutos. Supongamos que un director diga que se cante el himno. Tres minutos. ¿Y sabe qué significa? Que lo que se hace en los colegios, se turnan. Dos chicos, dos alumnos que van a ir a la bandera. El honor que sentían los chicos cuando te designaban a ti para ir a la bandera. De chiquito. Entonces eso te acuerdas tú de viejo. Entonces yo creo que el proyecto está conforme. Hay criterios de los directores. Gracias. En cuanto a las sanciones que dice que debemos poner acá. Yo creo que siempre es bueno considerar una sanción porque aquellos que incumplen una ley tienen que tener algo, ¿no? En cuanto a las sanciones. Yo creo que esto es una ley que va a ser ejecutiva. Y esa discusión. Pero podríamos decir, en cuanto a las sanciones, ¿se comprenderá en el reglamento o algo? Exacto. Podríamos poner que sea el reglamento. Comandante general William Zapata, ¿puede usted intervenir, congresista? Gracias, presidente. Yo pienso en el mismo sentido, presidente, señores congresistas. El izamiento y el himno nacional son importantes porque ayuda a la formación de los alumnos, al respeto a la bandera, al himno. Esa solamente el formar ya va creando disciplina, va creando orden en los alumnos. Y luego, no debe ser una ceremonia tipo fiestas patrias, una cosa grande. Es una ceremonia corta donde se hizo la bandera, se forma bien y luego se canta el himno nacional y todos tienen que tener respeto. Y obviamente también debe ser bien para mejorar lo relacionado a la puntualidad. Para alumnos que no llegue o que llegue tarde, pues forma parte, como se hace en otros lugares. Solamente se hace el iz, se hace la ceremonia con los que están. Luego, pues, se le pondrá sanción a los chicos que llegan tarde. Eso también ayuda a la disciplina. Esto, presidente, estoy de acuerdo con la actividad. El congresista Paul Gutiérrez va a intervenir sobre el artículo que ya está en la ley. Pero hay que ver cómo hacemos para compatibilizar la redacción. Adelante, congresista Paul. Gracias, presidente. Bueno, pero bien, congresista, saludo a todos mis colegas congresistas. Bueno, yo saludo definitivamente la propuesta del colegas congresista mediante, ¿no? Y creo que todos, como peruanos, merecemos o tenemos el deber de creer nuestra patria y a nuestra bandera, ¿no? En ese sentido, yo vuelvo a decir, saludo, ¿no? Sin embargo, existe pues ya la ley, ¿no? La 3630, donde claramente dice lo mismo, ¿no? Entonces, con un tema de fortalecer o reforzar, bueno, yo entiendo en ese sentido. Lo que sí acá tendríamos que pedir es que nuestras autoridades educativas quieren cumplimiento justamente de la ley, ¿no es cierto? Quieren cumplimiento, pero también de manera flexible, y eso también tiene toda la razón acá nuestro colega congresista, de que definitivamente como los directores son los responsables, ¿no es cierto? Entonces, tendría que priorizarse este tema dependiendo también del clima, nosotros ya lo han dicho. Entonces, sin embargo, es una ley que existe, ¿no? Si no es cierto, tal vez nuestras autoridades educativas lo están haciendo cumplir, ¿no? Es también la responsabilidad de ellos que tengan que hacer cumplir también en muchos casos, y pero para eso están con nuestra autoridad, los directores de hechos educativos. Gracias, presidente. Congresista Paredes. Sí, presidente. Mirar el proyecto de ley, lo que tiene que quedar claro es que esto se hace. Todos los lunes se iza. Todos los lunes se cantan. Es más, en algunas instituciones educativas hasta se marcha. Porque son costumbres de colegios. Por lo menos en el que yo he trabajado más de 23 años, eso se hacía. En el desplazamiento a las aulas, los estudiantes inicial, de primaria, secundaria, marchaban. Yo creo que no está mal. No está mal en el espíritu que se quiere con este proyecto, lo estoy de acuerdo. Y en la parte de sanciones, en el artículo 4, yo creo que es innecesario. ¿Por qué? Porque el artículo 38 de la Constitución por Perú, manda que todos los peruanos debemos respetar el ordenamiento jurídico. Y si esto se lo hizo, esta ley se cumple. Y si queremos aplicar sanciones, ya está. Ley de ética de la función pública 27815, artículo 6, principio 1, respeto. No, justamente respetar el ordenamiento jurídico. Nosotros los docentes tenemos la ley de reforma magisterial 29.944. Y ahí están los deberes y los derechos. Es decir, lo que falta es que un ciudadano o ciudadana materialice la denuncia si esto no se cumple. Y el primero que tendría, o primera que tendría que ser sancionada es la máxima autoridad de institución educativa. ¿Quién es? ¿Director o directora? O sea, ese es su mandato. Porque yo como docente de aula o profesor de horas de secundaria, yo no puedo disponer a hacer acciones que no son de mi función. ¿Es el director o la directora? ¿Quién tiene que determinar el desarrollo de las actividades? Si acá ya se está marcando el lunes, reitero que es lo que hacíamos, ¿ya? Entonces, de no hacerlo, la autoridad es responsable. Y la autoridad también está determinada a sus sanciones en la propia ley de reforma magisterial, que es nuestra ley especial. Entonces, yo creo que el tema de sanciones por incumplimiento de izar la bandera, yo no lo considero necesario porque ya lo tenemos prescrito los que somos de institución educativa. Ya tenemos nuestra ley especial. Gracias. ¿Vamos a trasladar a la congresista? Presidente, muchas gracias. La sanción, la sanción. Sí, entiendo, presidente, la preocupación, pero, valga en verdad, presidente, cuando se toman disposiciones muy genéricas, nadie los cumple. Entonces, considero, presidente, que hay que dar un paso más allá de lo que hoy estamos viendo. El congresista Alepadeh hacía mención de que hay colegios que los cumplen. Por supuesto, en mi colegio yo lo cumplí hasta mi quinto año de secundaria. Sin embargo, hay colegios que no lo cumplen. El día de hoy hay colegios que no lo hacen. Entonces, al ser esto una realidad, tenemos que elegirla sobre el principio de realidad. Y considero que la sanción más correcta o proporcional debería ser dispuesta por el mismo Ministerio de Educación. Por eso es que propongo, presidente, que en esta parte la relación diga que conforme lo disponga el Ministerio de Educación en el reglamento que se vaya a crear. Solamente eso, presidente. Gracias. Señor secretario técnico. Señor presidente, por favor, la palabra. Estoy pidiendo la palabra. ¿Quién habla, por favor? Va a decir a Víctor Flores, señor presidente. Adelante, congresista Flores. Muchísimas gracias, señor presidente. Primero que nada, celebro este tipo de proyecto de ley porque nos hace recuperar un poco lo que ya hemos perdido. Voy a pasar a enumerar algunas cosas. No es cierto que en todos los colegios se marcha y se hizo la bandera o el himno nacional. No es cierto. En primer lugar. En primer lugar. En segundo lugar, la discrecionalidad del docente director lógicamente tiene que ser en base al momento adecuado o inadecuado. Si está lloviendo en un momento dado, no va a haber pues izamiento del pabellón nacional. Pero el espíritu de este proyecto de ley que yo celebro a Alejandro Muñante, colega, es justamente que se recupere el amor por los símbolos de la patria. No solamente el himno nacional, la bandera, el escudo, la escarapela. O sea, el izamiento de la bandera es como ya dijeron, ya dijeron unos colegas, justamente es es estimular el amor a la patria. Y no es cierto tampoco de que se altere las horas lectivas de ninguna manera. En todo caso, pues tendría que haber una reconfiguración del horario de clases y que la primera hora sea justamente izamiento del pabellón nacional. Hino nacional y si es posible una marcha. Incluso ahí estriba también el proyecto de ley que yo tengo presentado, señor presidente, sobre el tema de reactivar las bandas de músicos de los colegios a nivel nacional. ¿Por qué? Porque eso también es parte de la mística estudiantil. Todos ustedes tienen, frisan ya más de los 50 años, por lo tanto saben y conocen el valor intrínseco que tiene la música cuando es cuando es propalada por nuestra banda de músicas en cualquier cualquier colegio nacional. Entonces, por lo tanto, no es cierto tampoco eso de que altera las horas lectivas de ninguna manera. En todo caso, para que no se cruce, la primera hora tendría que ser solamente exclusiva para este tipo de actividades. Por otro lado, nosotros estamos en la obligación como comisión de educación de hacer que las cosas vayan en favor de la formación de los jóvenes, en favor de los niños. O sea, no es cierto de que como todo ya está establecido, como dijo un congresista, ya no es necesario hacer más leyes, ya no es necesario hacer más normas. Y que las sanciones están establecidas también en la ley tanto, cuanto y por tanto. No es así, pues, señor presidente. Mi sugerencia es que se respete el espíritu de este proyecto de ley y por otro lado, yo sí soy un poco más radical desde el punto de vista de la sanción. La sanción tiene que ser económica. Porque solamente con una sanción económica el director va a aprender que tiene que hacer lo que tiene que hacer en base a elevar el espíritu y la y la mística de los de los jóvenes que más adelante van a ser padres de la patria. Y finalmente, señor presidente, este tipo de proyectos es justamente lo que nosotros necesitamos para que esta comisión realmente haga su función, su trabajo. No podemos estar viendo solamente temas, como ya dije en algún momento, relacionados a temas laborales. No es así, pues, también. Entonces, finalmente, señor presidente, le agradezco mucho. Bueno, felicito este proyecto y es el momento adecuado para hacer que las cosas caminen como debe ser. Muchas gracias, señor presidente. Lo siguiente. La pared finalmente. Sí, por favor. Este es en la ignorancia supina, pues, no? Una cosa es con un carro, otra cosa es con un cajón, pues, no? O sea, los que vivimos sabemos, los que no viven no lo saben. Entonces, yo voy a decir que en un momento creo que hemos afirmado todos. Eso ya depende de cada institución educativa. Lo que se saluda es que se marque como una cuestión, por favor, obligatoria y formal. Ya? Sí, por favor. El resto, el resto del cumplimiento de la ley tiene que ver con todas las leyes. Si no, vamos a tener que sacar sanciones porque no se cumple tal o cual o X. No, pues, no es necesario. Basta para mí el primer artículo, el segundo, hasta el tercero me parece bien. El tema sancionatorio ya es el cumplimiento de que nosotros tenemos en nuestras leyes especiales. Y usted sabe muy bien como como funcionario, pues, lo que fue también usted tenía leyes que cumplir. O sea, los que trabajamos en institución pública tenemos normas. Y una de ellas que nos uniformiza es respetar, respetar el ordenamiento jurídico, respetar las leyes. Y ahí lo único para concluir, presidente, como bien lo señala Alessandro, el Ministerio de Educación determinará la misión de una directiva específica para que eso se cumpla. Punto. Lo sancionatorio, ya nosotros sabemos, el que cumple deberes, no es cierto, está sometido a sanciones, pues. Pero ya están estipuladas en la ley que tenemos. Gracias. Señor presidente, mil disculpas. Cruz Mamán, quiero hablar. Cruz Mamán. La palabra, por favor. La congresista, por favor, Flores, estamos avisando. Yo también estoy, muchas gracias, yo también estoy de acuerdo con que la ignorancia es supina. Y mucho más que supina, también es impertinente. ¿Por qué? Porque acaban de decir de que un ciudadano debería denunciar el colegio que no hizo la bandera ni canta el himno nacional. Eso no es así, pues, este señor presidente. Con todo respeto, la UGEL tiene la obligación de supervisar el trabajo que realizan los directores. Muchas gracias, señor presidente. Señores congresistas, me voy a leer acá, me parece bien que es cuestión de comprensión, de lectura y relación para terminar con este tema. Dice el artículo primero del proyecto sustitutorio, que en el marco de la ley 3630, ley que autoriza, por favor, silencio, el colegio de Martín Cuadrena, por favor. La ley 3630, ley que autoriza el izamiento de la bandera nacional y dispone la conformación del Comité Intersectorial para la Difusión de los Ambientes Nacionales. se establece la obligación de izar la bandera nacional todos los días lunes y las fechas efemérides en las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades de la educación básica en el sistema educativo peruano. Entonces, la pregunta es sencilla, pues, si está la ley, lo único que vamos a, acá, en este proyecto, entiendo yo, es cuestión de relaciones, simplemente porque no podemos derogar, y la ley está clarísima. Por favor, con el señor Muñete, vamos a dar la relación para la próxima sesión, lo traemos para aprobar la relación. Presidente, solicito, por favor, que se ponga la votación con cargo de relaciones, lo que usted está comentando. Soy el director técnico, atentiendo al ponente, autor del proyecto, vamos a votar. Adelante, secretario técnico. 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 ¡Gracias!